Buenos días, hoy luce el sol, me voy a sentar en esta terraza, siéntate a mi lado y no lo pienses, eres buena gente, se ve que no mientes. Buenos días, hoy luce el sol, me voy a sentar en esta terraza, siéntate a mi lado y no lo pienses, eres buena gente, se ve que no mientes, están sonando canciones despreocupadas, por las noches ya deseas la madrugada, ¿dónde estaría yo hoy sin ti, mi querida? Todos necesitamos que nos curen las heridas, ¿dónde estaría hoy sin ti, mi querida? Todos necesitamos que nos curen las heridas. Las noches ahora son solitarias, por eso las noches se hacen tan largas, pero llega el día y por las mañanas, el pueblo se une en estas terrazas. Señor sol, hoy te voy a dar las gracias, tu calor hace menos duras nuestras desgracias, la luz que irradia se ilumina nuestras vidas, me quedo aquí sentado, no emprenderé una huida, siguen sonando canciones despreocupadas, y suenan muy bajito como respetando, esas conversaciones que van sonando, de boquita a boquita vamos conversando, esas conversaciones que van sonando, de boquita a boquita vamos conversando. Las noches ahora son solitarias, por eso las noches se hacen tan largas, pero llega el día y por las mañanas, el pueblo se une con muchas ganas, que van a never. El pueblo se une con mucha estrellas, es un comentario que van aверmes que van a duplicar lakok, y barambia un montón de cosas,